Tenemos que hablar de lo que ocurre en el campo, para eso lo tenemos aquí a Pedro Peretti. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Cómo le va? Vamos a hablar de la sequía, porque es el gran tema, la sequía, ¿no? ¿Cuánto afecta la producción? ¿Cuánto afecta la economía? Tremendo tema. Casi 177 millones de hectáreas están afectadas de una manera u otra de la sequía, la más grande de las últimas décadas, con un impacto muy fuerte sobre las cuentas fiscales y sobre el bolsillo de los productores, fundamental y especialmente de los pequeños y medianos productores. Un tema muy complejo que, bueno, el gobierno ha asistido de alguna manera. Yo creo que hay que volver a revisar el tema de la ayuda, felicita. Un fondo compensador se había anunciado, ¿no? Se anunció un fondo compensador, un fondo rotatorio de 5.000 millones de pesos, distintos postergaciones de los vencimientos impositivos, créditos del Banco Nación. El Banco Nación, hay que aclarar un detalle muy importante, hoy atiende el doble, el doble al sector agropecuario de lo que lo atendía durante la época de Macri. El doble, una cifra muy, muy importante, casi el 0,70 del PBI de la Argentina que está prestado al sector agropecuario a través del Banco Nación. El doble de la época de Macri. Mirá vos, bueno, un dato. ¿Y en qué está el campo? Porque se viene un evento particular en el que seguramente escucharemos muchos reclamos. A ver, el campo siempre decimos, entre comillas, ¿no? Porque hay una parte, sobre todo referentes de la mesa de enlace, que van endureciendo el discurso. Ya la semana pasada salieron a plantear que quieren eliminación de las retenciones y también exhibición de impuestos. Y devaluación. Y devaluación, un dólar más atractivo. Quieren el decreto de la felicidad firmado completo. Esto en un contexto de exportaciones históricas, más allá de la sequía que estamos hablando, que afecta al pequeño, ¿no? Récord de exportaciones históricas en la República Argentina. Casi 100 mil millones de dólares de exportaciones. Ahora bien, no le fue bien a la Federación Agraria ni a la mesa de enlace en la asamblea que hicieron en la Ruta 90 y la intercesión de las 9. Ahí recibieron muchas críticas, fundamentalmente, del sector de productores autoconvocados y de productores independientes, que quieren una radicalización del discurso hacia la derecha. La Federación Agraria y a Chetone emplazó al gobierno a tener alguna disposición a favor del campo después del 13 de marzo. O sea, la semana que viene. La semana que viene. Después de la expo chacra. Mañana empieza la expo chacra. Del 7 al día de la expo chacra. O sea, hasta el 13 emplazaron al gobierno para que le dé alguna satisfacción a sus reclamos que esencialmente giran sobre los puntos que vos dijiste. Exención de impuestos, devaluación y quita de retenciones. Yo creo que se va a venir un debate muy interesante porque me parece que el gobierno va a tener que plantarse explicando por qué hay que focalizar la ayuda, por qué hay que focalizar y dirigir la ayuda a los pequeños y medianos productores y por qué no puede eximir más de impuestos a los grandes productores y por qué no puede sacarle la retención a los grandes productores y hay que segmentar las retenciones. El que más tiene, más paga.